El artículo 11 del proyecto que estudiamos se consideran como principios y valores fundamentales para el ejercicio de la democracia política, la libertad, la justicia, la solidaridad, el pluripartidismo, la diversidad ideológica, el acatamiento a la voluntad de las mayorías, la equidad en la competencia partidaria, la alternabilidad en el poder, el uso de medios democráticos para acceder a la dirección del Estado y el reconocimiento de los derechos de las minorías. De igual manera, entre las funciones de los partidos y agrupaciones políticas se señala la de defender la democracia, la constitución y las leyes, la soberanía nacional y la independencia de la república, los derechos humanos y la paz ciudadana. A propósito de estos dos artículos, me permito transcribir el artículo 1 de los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana. Oigamos, el Partido de la Liberación Dominicana es una organización política de naturaleza progresista cuyo objetivo es luchar por el fortalecimiento de la democracia, la libertad, la justicia social, la modernidad, el progreso, la equidad de género, la protección del medio ambiente, la solidaridad, la paz y la defensa de la identidad nacional. Como pueden ver, y lo he hecho a propósito, las mujeres y los hombres del partido que fundara Juan Bosch y que hoy lidera y preside Leónel Fernández, estamos acorde con un ejercicio de la política comprometido con los valores y principios para con la dominicanidad que postularan Juan Pablo Duarte y los próceres forjadores de nuestra nacionalidad. Al PDD nadie le puede dar clase de democracia, nadie le puede dar clase de defender los valores esenciales del pueblo dominicano. Todo lo relativo a la formación de los partidos y agrupaciones políticas, así como sus derechos y deberes, están contenidos en el artículo 13 al artículo 22 del proyecto que estudiamos. Y lo señalo de esa forma para que lo tengamos identificado entre el 13 y el 22 del proyecto. Bueno, finalmente, si se aprueba tal cual como el que está sometido, pues entonces estará así. De lo contrario, probablemente sufrirán algunas variaciones. Y quiero destacar de esto que las solicitudes de reconocimiento deberán ser sometidas a la Junta Central Electoral a más tardar 12 meses antes de la fecha de la celebración de la próxima elección ordinaria. Y que no será admitida ninguna solicitud de reconocimiento formulada por un partido o agrupación política que hubiese sido reconocido en dos ocasiones y que se hubiese extinguido con posteridad al último reconocimiento por cualquiera de las causas establecidas en el título séptimo de la presente ley relativo a la pérdida de la persona y señalo estas causas para entonces hacerle una reflexión al respecto de lo que está hablando el legislador en esta oportunidad. No haber obtenido por lo menos un 1.5% de los votos válidos. No haber obtenido representación congresual o municipal. No haber participado en dos elecciones generales ordinarias sucesivas. Por acto voluntario adoptado por los organismos internos partidarios correspondientes. Por fusión con uno o más partidos conforme la legislación electoral vigente. Y atención a esta parte. Cuando concurra aliado y él o la candidata que es aportada o aportado en la alianza por la organización política no alcance a ganar la posición para la que se presentó como candidato. Y le explico. Oiga. Aquí hay partidos que van a una alianza. Vuelven a una alianza. No tienen nada. Sacan menos votos que cualquiera de los que en el PLD o al PRD se postulan a una diputación, a una cuestión y sacan más votos que cualquiera de esos partidos. Resulta que preservan la personería. Tienen derecho a los recursos de la Junta. Y oiganme, por Dios. Sencillamente es una empresa. Es un negociazo. Bueno, pues a partir de ahora eso dejaría de existir inmediatamente se apruebe esta ley. Y un partido que esté, aunque esté con un partido grande y no alcance siquiera a obtener un diputado que presentara voto preferencial y no alcanzó ninguna posición, el hecho de estar como parte de un bloque de alianos no le va a garantizar preservar la personería y la pierden. Tendrá que someter nueva vez una solicitud a la Junta. Y eso es bueno. Muy bueno. De ser aprobado este artículo, entonces, estaríamos hablando de lo que acabo sencillamente de explicarlo. Vamos a hablar de la renovación de los organismos internos y lo que dice la ley con esto. Punto interesantísimo. A propósito del debate que tenemos en la actualidad. Los partidos y agrupaciones políticas están obligados a renovar, obligados a renovar periódicamente los puestos de dirección de sus organismos internos, de conformidad con los periodos que fijen sus estatutos, sin que en ningún caso, y esto para que no pueda ser medalaganario el asunto, sin que en ningún caso, la duración de esos periodos exceda el tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para el Presidente de la República. ¿De qué estamos hablando? De que el PLD va a tener que modificar su periodo de elección interna para renovar sus cuadros de dirección. Porque lo modificaron en el séptimo congreso y lo pusieron por cinco años cuando era de cuatro. Bueno, pues tendrá que volver a ser de cuatro una vez esté aprobada la ley. Y yo digo que eso es bueno. En lo que respecta a los derechos y deberes de los miembros, y hablando de renovación, qué bueno que la ley lo establezca y regule que es obligatorio. Porque es que los partidos no son de nadie. Y hay gente que ha terminado entendiendo que sí. Inclusive, que su más alto organismo de dirección, el que llega, llegó per sécula, seculoro. O sea, eternamente. Eternamente. Y que entonces lo que hay que hacer es que si Marino Ávila y Pablo Bobea llegaron a una instancia de dirección partidaria superior, bueno, ellos ya de per sé serán eternos a ellos. Y no podrán ser sometidos. Y lo que hay que hacer es ampliar el organismo donde ya ellos están. ¿Y qué es eso? ¿Y quién dijo que esa es la democracia? ¿Y quién dijo que así se renueva un partido? ¿Y quién dice que así tiene sangre nueva un partido? Eso es sencillamente antidialéctico. Eso va contra la dialéctica. Y esa práctica tiene que ser rechazada por todo el que se sienta a ser discípulo de un demócrata como el profesor Juan Bosch. Lo que respecta a los derechos y deberes de los miembros se preserva en la misma dirección de lo que tenemos hoy en día para adaptarlo, pero adaptado a la constitución y legislaciones modernas. Como por ejemplo la ley de acceso y derecho a la información pública consignándose para la militancia el pleno derecho de acceder a todas las informaciones relativas al funcionamiento, gestión, planes, tareas y actividades que desarrolle el partido. Se aplicará constitucionalmente el mismo derecho que establece la ley de acceso a la información pública a los partidos políticos, que tendrán que ser sometidas también a los rigores y regulaciones de lo que dispone esa legislación. Y ustedes saben que hasta eso se da en nuestro sistema de partidos. El ocultamiento de informaciones internas a la propia militancia de un partido político. De igual manera, a la elección y postulación a fiscalizar las acciones de la dirección partidaria y el derecho a elevar a la Junta Central Electoral los reclamos pertinentes cuando consideren que les han sido vulnerados, violados o conculcados sus derechos. Punto importante también. Y hablemos de formación política. Esa que ningún partido prácticamente practica y que sí se practicaba en el partido de la liberación dominicana y se practicaba de manera rigurosa y era parte obligatoria de cada reunión en la agenda. Punto obligatorio. Educación. Que no entiendo por qué en el caso del partido de la liberación dominicana independientemente de la eliminación de los círculos de estudio como puerta de entrada al partido la realidad de hoy imponía esa modificación. La imponía, no hay dudas, en lo absoluto. Fue un acierto del PLD. Ahora bien, ¿quién dijo que eso se llevaba la educación como condición obligatoria para los organismos donde estaban los miembros del Partido de la Liberación Dominicana? O sea, para los comités de base y para sus direcciones medias y sus direcciones provinciales, municipales, de circunscripción. ¿Quién dijo que el material de estudio de formación política había que llevárselo conjuntamente con los círculos de estudio? Entonces, un acierto fue acompañado con un error fatídico. Fatídico. Porque la formación que llevó a las mujeres y los hombres del Partido de la Liberación Dominicana a dar el ejemplo de gobierno que se ha dado, de gobierno eficiente, independientemente de las sombras que pueda tener un gobierno, de gobierno eficiente. Y los gobiernos se miden en balance. Y el balance te dice si es bueno o es malo. Al medir el balance de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana hay que concluir que es positivo, sin duda. Sin duda. Ahora, ¿por qué fue posible eso? ¿Por qué fue posible tener a un presidente que a los 42 años no había ejercido ninguna función pública y se alzó haciendo el mejor gobierno que registre la historia republicana, que fue ese gobierno 96-2000? ¿Cómo fue posible eso? Gracias a la escuela más formidable que ha conocido la historia de la República Dominicana, la escuela política más formidable y excepcional que ha conocido. Gracias. Gracias.